Y el Tenerife ha regresado hoy a los entrenamientos y mañana tendrá día libre, por lo que esta noche podrá disfrutar del Carnaval de Santa Cruz. Hubo varias ausencias como las de Arroa Barrena y Raúl Navas, con permiso del club, y Endiay, que está enfermo. Además, Bertrand se entrenó a parte del grupo a la espera de mejorar para el nuevo compromiso liguero de este fin de semana frente al Granada 74. Un partido para el que vuelve Nino.